bueno y como fuiste una embajadora de lujo y por eso te queremos premiar con una caja de caritos gourmet empanadas quiere probar las mejores empanadas argentinas de toda florida pide la a caritos gourmet empanadas por supuesto la más exquisita variedad con los mejores ingredientes date el gusto porque te van a encantar son buenas de verdad haz tu pedido por texto al 239 2240 294 caritos gourmet empanadas son saludables y deliciosas